Otra vez que, tú me dices que sí, una vez que, yo te digo por fin, estás fresca, radiante, con todo expectante, tan bella, creciente, al tira el diante, quiero decir... Seguimos en la tecla en vivo y bueno, al final va a salir la aplicación de los taxis para que la gente pueda contactarse a través de ahí. Vamos, un Uber propio, ¿no?, del sindicato de taxis. Algo que venían prometiendo, lo dijo acá en Cadena Río, el amigo Verón, así que lo tenemos en línea para que nos cuente qué es lo que sale de la aplicación. Juan Carlos, buenos días, Mario Baudre, te saluda la tecla en vivo. ¿Qué tal, Mario? Un gusto charlar con vos. Juan Carlos, contanos qué es lo que están lanzando. La aplicación que hizo, que formó y que diseñó la Universidad Nacional de La Plata, los estudiantes con los directivos formaron la aplicación para los taxis. Y bueno, ellos hicieron un gran trabajo y para que la ciudad, vamos a hablar en grande, porque la verdad es así, para que la ciudad, para que la gente pueda aprovechar esta aplicación, que va a ser gratuita para los pasajeros y para los taxistas, ¿no? Seguro. ¿Y en qué consiste la aplicación? ¿La gente la va a poder bajar en su teléfono? ¿Tiene que ingresar a internet? ¿Cómo va a funcionar? Sí, sí, la aplicación la van a poder bajar en sus teléfonos y, bueno, ahí van a tener los datos del chofer, los datos del taxi, todo lo que hace para que un pasajero viaje tranquilo y viceversa, ¿no? También el taxista va a poder tener los datos del pasajero, ¿no? Para que también esté a llevar un viaje tranquilo. La inseguridad hoy por hoy es terrible, ¿eh? La verdad que los taxistas no trabajan tranquilos, y más que todo a la noche, a la noche cuando trabajan. Y, o sea, yo voy a bajar la aplicación, yo para que la gente lo entienda, lo importante es que la gente lo entienda, ¿no? O sea, yo voy a bajar la aplicación, que ustedes van a decir, seguramente nosotros vamos a decir muchas veces cómo bajarla, bajo en mi teléfono, yo desde la aplicación puedo llamar un taxi diciendo estoy en calle tal, estoy en la esquina de 44, esquina 44 y 2, por el teléfono pide un taxi y va a venir el taxi. Sí, sí. El auto que esté más cerca automáticamente va a ser el que va a hacer cargo del viaje y va a llegar. Y aparte te va a tener varios sistemas lindos. Por ejemplo, vos estás en un edificio. Cuando el taxi está en la puerta, ya el mismo sistema te avisa de que el taxi está en la puerta, no necesita tocar bocina, como pasa, ¿no? Que hacen los remises, ¿no? Seguro. Tocan bocina para que el pasajero se haga, no. Ya el sistema te avisa que el taxi está en la puerta. Seguro. Y te hago una pregunta. Yo a través del teléfono, ¿voy a tener posibilidad de registrar una tarjeta de crédito y poder pagar el viaje o voy a tener que seguir pagando en efectivo? Por ahora, momentáneamente va a haber que pagar en efectivo, pero la idea es ya modernizarlo, terminarlo de modernizar para que también se pueda pagar con tarjeta. Claro, porque esto te lo cuento como una cuestión de análisis para que lo tengas en cuenta. Una de las grandes virtudes que ha tenido Uber en el mundo, cuando los usuarios te dicen, che, ¿qué me gusta de Uber? Es que no tienen que andar con plata. Claro. En el mundo no se anda con plata. En Argentina uno está acostumbrado a andar con plata. Si a ustedes le logran poner un sistema de pagos, creo que van a tener, no sé si mucha más gente, pero por lo menos más gente que pueda. No teniendo plata, saber que puede viajar igual. ¿Por qué? Por ejemplo, los chicos nuestros. O sea, si yo le cargo la tarjeta mía en el sistema que ustedes sacan, yo sé que mi hijo se va a manejar por toda la ciudad con taxi, sin ningún problema, si no tenga plata en el bolsillo. Sí, sí, la idea es que ya esto va a salir diseñado para que pueda funcionar con tarjeta de crédito y también da la idea, lo que hablamos con los chicos de la Universidad Nacional de La Plata, es que, bueno, que las autoridades nacionales, provinciales y municipales puedan autorizar para que también se pague con tarjeta SUBE, que es importantísima la tarjeta SUBE. Claro, claro. Así que seguramente que ya, o sea, que va a ser así. Vamos a tener tres opciones, tarjeta SUBE, tarjeta de crédito y efectivo. Sí, sí, la tarjeta de crédito débito. Ojalá de Uber, Uber como una gran cosa. Uber, la verdad, ellos con lo único que se paga es con tarjeta. Con tarjeta, ¿por qué? Porque tienen la viveza de llevarse el dinero a su país sin pagar, sin tributar, sin... Pero no, no... No, no, yo te estoy contando de por qué triunfaron ellos en el mundo para que lo apliquen ustedes, porque le va a servir a ustedes para tener más gente. No triunfaron en el mundo. En algunos países que son los menos, este... trabajan truchamente, apropiándose de un sector que no les pertenece, porque trabajan ilegalmente. Sí, el tema de Juan Carlos Walter, Casamayo, ¿cómo andás, maestro? ¿Qué tal, Walter? Todo bien, un gusto. No, en realidad, es cierto que si vos tenés la posibilidad de mandar a tus pibes sin plata encima, más con la situación como se está poniendo cada vez peor, obviamente es una ventaja tener una tarjeta de crédito. ¿Cómo está Uber hoy en La Plata? ¿Cómo lo siguen analizando el tema? ¿Sigue habiendo gente dando vuelta? ¿Se sigue utilizando? Sí, sí, en La Plata, aunque está totalmente prohibido por la noticia, siguen estando, siguen estando. Yo creo que hay que hacer un operativo contra Uber para atraparlos y hacerle meterle las multas que corresponden. Ahí hablaba de llevar los chicos al colegio, sí, en un auto. Gracias a Dios, hasta nuestro compañero intendente dijo que él no mandaría a sus hijas en un auto de Uber. No, pero yo te lo estaba diciendo en el taxi. Sí, sí, bueno, sí. Yo me quedo tranquilo, porque mi hijo sale del colegio, para un taxi, viene hasta acá, y él no tiene que andar con plata, porque hoy en el colegio, mi hijo tiene 16 años, ya lo robaron y todo lo demás. Entonces, si vos tenés un sistema, el mismo que tenés, me ponés tarjeta de débito con la que yo cobro el sueldo, yo sé que mi hijo, así no tenga plata en el bolsillo, vos lo podés traer para acá, y vos cobras tranquilamente. Es mucho más práctico si le ponen un sistema de cobranza al sistema. No, por supuesto, esa es la idea, modernizar el sector, que los pasajeros, que la gente de la ciudad sepa que tiene un sector modernizado y que va a viajar tranquilo, que puede viajar sin dinero, que puede viajar con dinero, porque Uber también tiene la picardía de que solamente tarjeta, acá también se puede pagar con efectivo. No, y está bueno lo de la tarjeta SUBE, también va a ser importante, eso no tengas duda que eso va a sumar, porque hay mucha gente que se maneja con la SUBE y, bueno, de alguna manera es no tener la plata encima también, ¿no? Yo muchas veces yo entiendo... La SUBE es una tarjeta de crédito, porque antes era una tarjeta solamente para viajar. Exacto. Va a tender a usarse para todo. Y eso está bueno. De hecho, hay comercios que si pagas con SUBE te hacen descuento. Claro, claro, claro. ¿Cómo, Juan Carlos? No, que le quería hablar a los compañeros taxistas que están escuchando. Sí, sí. Muchos se resisten a la modernización, al sistema, a que todo va avanzando. Yo le digo a los compañeros, esto nos va a ayudar a trabajar mejor, nos va a ayudar a ganar más dinero, a tener más viajes. También mucha gente quiere modernizar y el intendente quiere modernizar el sector. La ciudad necesita una modernización, es una ciudad turística esta. Cuando viene un turista a la ciudad de La Plata, ¿qué es lo primero que ve? Un taxi. Entonces, tenemos que estar modernizados, si no, nos quedamos en el tiempo y cada vez vamos a trabajar menos. Eso no hay duda. ¿Y cómo está hoy el trabajo? ¿Ha bajado mucho? ¿Cómo han hecho alguna estadística? ¿Cómo lo están manejando en una situación que, bueno, evidentemente va empeorando, no? No, el trabajo está cada vez peor. La verdad, la justicia de la ciudad de La Plata no hace nada. Yo denuncié 46 agencias de remises truchas, donde la mayoría tienen 200, 300 autos truchos trabajando, y nadie hace nada. La verdad, ¿qué cree que te diga? Estamos en el país trucho, ¿viste? Nadie hace nada. Todo lo ilegal está bien, todo lo ilegal nadie le da bolilla, nadie lo cuida. Ahora, por eso, bueno, yo confío en la Municipalidad de La Plata, que ellos están trabajando, en Roberto Di Gracia, en Pablo Guidi, que están trabajando con los operativos. Confiamos en ellos para que ellos destruyan el transporte ilegal. Todo lo trucho hay que sacarlo y que lo ilegal triunfe de una vez por todas. Está claro. Bueno, Juan Carlos, siguen con los desayunos, ¿no? Seguimos con los desayunos, desayunando con Verón Taxi, y trayendo gente que aporta para hablar de trabajo, para hablar de cosas lindas para nuestra ciudad, ¿no? Está bueno. Bueno, maestro, gran abrazo, ¿eh? Y ojalá, bueno, la tecnología les dé una buena mano y puedan, de alguna manera, compensar esta situación. Un día podrías venir a desayunar con nosotros. Venir a desayunar con nosotros, claro. Y hacemos, hablamos de la ciudad desde acá. Claro. Cuando ustedes me inviten, voy con Buenos Aires, para mí es un gusto. Bueno, dale, lo vamos a organizar. Traes el desayuno, me imagino. ¿Traes las medialunas, vos? Yo llevo las medialunas, ustedes ponen el café, porque así ustedes no ponen nunca nada. ¡Eh! ¡Qué excusación! No sabés los mates que se va Walter. ¿Cómo? Con mate verde, un matecito verde tengo acá, lindo. Walter es un capo. Yo voy a llevar las medialunas, ustedes ponen los demás. Gran abrazo, amigo. Nos vemos. Estamos con Juan Carlos Verón, titular del Sindicato de Taxistas de La Plata. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la río.